Hola, bienvenidos a 110% Ski. Hoy os voy a hablar de una de mis estaciones preferidas, sobre todo en el verano, Madrid Snow Zone. La estación está situada en la zona suroeste de Madrid, en el centro comercial Sanadu. Se llega por la A5 y está a unos 23 kilómetros del centro de Madrid. La pista principal tiene una longitud de 250 metros y un desnivel que ronda el 25%. En cuanto a lo ancho, mide unos 60 metros, pero normalmente un tercio de esta superficie se queda reservada para el Snow Park. A veces incluso algunos equipos vienen a entrenar y otro tercio de la pista también se queda reservado para este fin. La nieve de Snow Zone Madrid recuerda bastante a la nieve primavera, aunque no se apelmaza y tiene mucha menos humedad. El primer contacto resulta muy raro porque además normalmente las tablas vienen con mucha más temperatura y se deslizan muy poco. Este efecto desaparece bastante rápido en cuanto los skis se enfrían y hacemos un par de bajadas, uno se acostumbra y se olvida de que está en nieve artificial. El Snow Park es el gran fuerte de esta estación, ya que siempre cuenta como mínimo con 4 o 5 módulos de diferentes dificultades. Las entradas y las salidas de los módulos se resienten un poco por la calidad de la nieve y cuando llevan muchas horas abiertas acaban quedando surcos a la entrada o socavones a las salidas que hace que haya que cerrar algún que otro módulo antes de tiempo. Snow Zone Madrid es un buen sitio para aprender a esquiar. Resulta muy fácil aprender cuando las condiciones meteorológicas siempre son buenas y además tenemos una pista de poca dificultad y accesible para los que están empezando. La estación tampoco está mal para los esquiadores de más nivel, ya que la pista tiene una longitud suficiente como para en cada bajada realizar algún tipo de ejercicio técnico que nos ayude a mejorar nuestro ski. La pista principal cuenta con un teleski y un telesilla, aunque normalmente el telesilla solo se abre en condiciones de mucha gente cuando empieza a formarse cola en el teleski. En general es bastante raro tener que esperar colas. El forfait adulto de un día resulta un poco caro, 36 euros, aunque hay que reconocer que abren desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Además suelen hacer bastantes ofertas, como por ejemplo una en la que esquiamos desde junio hasta el final de septiembre por solo 50 euros. Resumiendo, Madrid Snow Zone es una estación única. Destaca por su snow park y es recomendable tanto para los que quieren empezar a esquiar como para los de más nivel que quieren esquiar a toda costa y las condiciones en la montaña no lo permiten. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y espero veros por aquí durante el verano. Nos vemos en el siguiente vídeo.